¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de geografía. Soy el profesor Adán González Cortés y estoy muy contento de acompañarles una vez más. También está con ustedes Nadia Jiménez, su servidora. Es un gusto saludarles. Esperemos que todas y todos se encuentren con todo el entusiasmo y la energía para seguir aprendiendo en esta modalidad a distancia. Antes de iniciar, les recordamos que es de suma importancia seguir llevando a cabo todas las medidas de higiene y salud, como mantener la sana distancia, utilizar correctamente el cubrebocas, lavarse las manos constantemente y permanecer en casa siempre que sea posible. También recuerden que su participación es muy importante para lograr un aprendizaje óptimo. En esta sesión, analizaremos las implicaciones ambientales, sociales y económicas de las características de la población. Así es. Para ello, recordaremos los retos ambientales, sociales y económicos a los que se enfrenta la población. Pero antes, Nadia, ¿nos ayudas con los materiales que vamos a necesitar? ¡Claro que sí! ¡Con gusto, maestro! Para el desarrollo de esta sesión, lo único que vamos a necesitar es cuaderno de notas de la asignatura, libro de texto y bolígrafos. No olviden registrar sus aprendizajes en cuaderno de notas. De igual forma, les recomendamos colocar el título, la fecha y anotar las dudas que surjan para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesoras y profesores. ¿Ya tienen todo listo? ¡Perfecto! ¡Iniciamos! Nadia, ¿recuerdas cuál es la dinámica de la población? Maestro, creo que se refiere a la distribución, estructura, crecimiento y migración de la población. Es correcto. ¡Es correcto! Y toda esa dinámica responde a factores físicos, históricos, económicos, sociales y políticos. Pero profundicemos un poco más, ¿te parece? ¡Claro, maestro! Perfecto. Aclaremos que las poblaciones humanas se definen como los grupos de personas que viven en un lugar, comunidad o territorio y que comparten un idioma además de costumbres y tradiciones. En el mundo, en lo que va del siglo XXI, han nacido ustedes, sus compañeras y compañeros de generación y más de mil millones de personas. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el mundo somos aproximadamente 7.700 millones de personas. Y todo indica que para el año 2025, seremos 8.500 millones de personas. ¡Impresionante, maestro! ¡Eso es muchísima gente! Así es. Ahora, piensen que todas esas personas requieren diferentes satisfactores para vivir. Alimentos, agua, ropa, útiles escolares, transporte público, escuelas, entre muchas otras cosas. ¿Se han preguntado cuáles serían las implicaciones de necesitar tantos recursos? Maestro, yo creo que cada país tiene un ritmo de crecimiento distinto y diversa composición demográfica. Entonces, estas características son determinantes en los tipos de problemas o necesidades que cada sociedad enfrenta. Exacto. Por ejemplo, cuando la población aumenta con rapidez, son mayores las demandas de alimentación, salud, educación, empleo, vivienda e infraestructura. De igual manera, si un país registra decrementos demográficos, significa que su población se reduce. La población infantil es menor y en un futuro próximo habrá menos población en edad de trabajar. Y por tanto, su economía puede verse afectada. En una ocasión leí en una revista científica que la mayoría de las proyecciones de población que realizan distintos organismos internacionales coinciden en señalar que en el futuro el crecimiento de la población en el planeta se mantendrá estable. Muy cierto. En las próximas décadas, la mayoría de la población mundial se concentrará en países menos desarrollados. Por ejemplo, África será el continente donde se presenta el mayor crecimiento demográfico, dado que la mayoría de los países africanos registran altas tasas de natalidad. Maestro, por ello, conocer la distribución de la población es básico para la planeación de un país, ¿cierto? Exacto. Sin embargo, la distribución de la población no es igual en todo el mundo y eso se debe a varios factores. ¿Qué les parece si, para dejarlo más claro, vemos y escuchamos el siguiente video? ¡Presten mucha atención para que puedan identificar cuáles son los factores que influyen en la distribución de la población! ¡Corre video! Los factores que influyen en la concentración de la población son Naturales Por lo general, la gente elige habitar zonas con climas templados, relieve de planicie y suelos fértiles con disponibilidad de agua, que le resulten favorables tanto para el desarrollo de la agricultura como para la construcción de viviendas e infraestructura. Económicos Estos factores son significativos, porque las personas prefieren vivir en regiones con importante actividad industrial, comercial y de servicios, que dispongan de varios medios de comunicación y transporte, además de amplia oferta laboral. Sociales e históricos En la actualidad, la población elige principalmente los espacios urbanos para vivir. En otros territorios influyen procesos históricos de ocupación. Políticos Las políticas de población y los conflictos bélicos inciden en la concentración o dispersión de los habitantes. Todos estos factores en conjunto influyen en la distribución desigual de la población en el espacio geográfico. Como se mencionó en el video, existen muchos factores que influyen en la distribución de la población. Entre los principales factores están los naturales, económicos, históricos y políticos. Nadia, ¿identificaste los factores? ¿Nos ayudas con algunos ejemplos? ¿Te parece? ¡Tú puedes! Por supuesto, maestro. Veamos. En el componente natural, la población busca la disponibilidad de agua, ríos, lagos o aguas subterráneas. Así es, Nadia. Esto se observa en el sureste asiático, en Europa y en el norte y sur de América. Maestro, por ejemplo, en el caso de los factores económicos, la población busca fuentes de empleo, lo cual les permite tener una mejor economía. Claro, Nadia. Esto se da principalmente en las regiones del centro de Europa y sureste de Asia. Maestro, ya vimos cómo es que se distribuye la población y me quedó claro. Pero yo me he dado cuenta de que en el pasado las familias eran más numerosas que en la actualidad. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que las tendencias de crecimiento poblacional han cambiado con el paso del tiempo. Como bien dices, en el pasado las familias eran más numerosas que en la actualidad. Por ejemplo, en la década de 1940, las parejas llegaban a tener desde 8, 10 o hasta 12 hijas e hijos. En 1970, el número de descendencia disminuyó a entre 6 y 9 por familia. Mientras que en la actualidad, la mayoría de las familias mexicanas se componen de uno o dos hermanos por familia. Conocemos esto gracias a los datos que se obtienen de los censos y conteos de población, los cuales se llevan a cabo en México y en todo el mundo. Maestro, lo que menciona es muy cierto. Pienso que el número de hijas e hijos por familia ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Nadia, ¿sabes cómo identificar el crecimiento de población? Claro, maestro. Recuerdo que el crecimiento de la población se identifica a partir de la natalidad y de la mortalidad. Así es. La natalidad se define como el número de nacimientos registrados en un lugar o país en un periodo de tiempo determinado. Mientras que la mortalidad se refiere al número de defunciones registradas en un lugar o país en un periodo de tiempo determinado. Recuerden que el aumento o disminución de una población se sabe a través de la tasa de crecimiento. Nadia, ayúdanos a desarrollar el concepto. Por supuesto, maestro. Veamos en qué consiste. La tasa de crecimiento poblacional es un indicador demográfico expresado en porcentaje que nos permite conocer el aumento o la disminución de la población de un lugar o país en un periodo de tiempo determinado. Bien, Nadia. Te platico que toda la dinámica de la población que hemos visto en esta sesión tiene efectos que representan retos que las sociedades tenemos que enfrentar. ¿Sabes cuáles son? ¿Se refiere a los retos ambientales, sociales y económicos? Los mencionó al inicio de la sesión, maestro. Así es. ¿Te parece si recordamos a qué se refiere cada uno de ellos? Me parece excelente. En el caso de los retos ambientales, a medida que aumenta la población mundial, más graves son las repercusiones en el planeta. Claro, maestro. Porque existe una mayor demanda de agua, alimentos, fuentes de energía, entre otras cosas. Así es. Lo que contribuye al deterioro del medio ambiente y a la sobreexplotación de recursos naturales. Incluso, se agotan los recursos naturales de ese lugar y la población busca migrar hacia otro lugar para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, imaginen cómo sería el paisaje de su localidad si solo habitara una décima parte de su población actual. Existen regiones que tienen una alta concentración de población y realizan un uso excesivo de los recursos naturales, por lo que llegan a sufrir problemas de producción energética, de contaminación ambiental o del suministro de agua. Maestro, según recuerdo, el crecimiento de la población es uno de los factores que contribuyen a la crisis de abastecimiento de agua dulce. Así es. De acuerdo con la ONU, en la actualidad, la disponibilidad de los recursos hídricos es desigual con respecto a la población mundial. Asia tiene el 60% de la población y solo el 36% de recurso hídrico. India es el segundo país más poblado del mundo y tiene una alta densidad de población. Su más grande e importante recurso de agua es el río Ganges, que abastece el líquido a más de 400 millones de personas. Desde su origen en el Himalaya hasta su desembocadura en la Bahía de Bengala. Sin embargo, el uso excesivo y la contaminación por aguas residuales y desechos industriales lo han llevado a ser uno de los ríos más contaminados en el mundo. Por otra parte, el crecimiento de la población representa un desafío para los proyectos que están encaminados a la sustentabilidad. Eso es verdad, maestro. Debemos reconocer que el crecimiento de la población favorece el aumento de las emisiones de carbono por el uso de combustibles fósiles de las tecnologías actuales. Lo cual contribuye a menudo al agotamiento de los recursos acuáticos, la contaminación del aire, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de las tierras agrícolas. Así es. Es importante reducir tales efectos negativos en el medio ambiente y en el clima con el fin de propiciar beneficios múltiples para el desarrollo sustentable local y global. Todo esto quiere decir que las características de la población generan impacto en el espacio geográfico y estos pueden ser ambientales por la mayor utilización de los recursos naturales o problemas de contaminación del agua, el aire y el suelo por el inadecuado e irresponsable manejo de los desechos. Maestro, ¿y qué hay acerca de los retos sociales? Los retos sociales a los que se enfrentan las poblaciones están relacionados a la estructura de la población, ya que es un factor que cambia las necesidades de educación y salud. Sabemos que el crecimiento de la población no ocurre de manera uniforme, pero la mayoría de la población mundial vive ahora en áreas urbanas y ciertamente la urbanización continuará. Esto origina un desequilibrio social, pues la infraestructura y los servicios como vivienda, transporte, educación, salud, entre otros, resultan insuficientes para lugares sobrepoblados. Por ejemplo, en los países donde predomina la población infantil y joven, es prioritario destinar mayores recursos para atender las necesidades de educación en los diversos niveles, crear centros recreativos y fuentes de empleo para las y los jóvenes que se incorporan al mercado, así como ofrecer atención médica a este sector de la población. Por último, hablemos un poco de los retos económicos a los que se enfrenta la población. ¿Cuáles crees que sean, Nadia? Pienso que están relacionados con las fuentes de empleo que requiere la población en edad de trabajar. Así es, las condiciones económicas atraen o expulsan población de los territorios. Es decir, un lugar, región o país que tenga más oportunidades de empleo atraerá a personas de otros espacios en los que no haya trabajo o estos sean mal pagados. Por ejemplo, si la estructura económica de los países menos desarrollados no genera suficientes puestos de trabajo, no habrá empleos necesarios para cubrir la demanda de los grupos de población en edad laboral, lo que provocará que emigren en busca de trabajo y a la vez se producirá un aumento de la población en los países de destino. Así es. Y ligado a lo que nos compartes, ¿ustedes sabían que Alemania es el segundo país receptor de migrantes? ¿Cuáles creen que sean las razones? Analicen sus respuestas. Bien, nos estamos acercando al final de la sesión, pero antes les invito a ver y escuchar el siguiente video con el que recordaremos la situación de la población en México y sus tendencias a futuro. Presten mucha atención y anoten lo que consideren pertinente. ¿Listos? ¡Corre video! Hola, internauta. Hola, Tlali. Hoy tenía una entrevista con un experto en estudios de la ciudad, pero el tráfico me impidió llegar a la cita. Cada vez invertimos más tiempo para ir a nuestros destinos y los efectos en la calidad del aire. Hola, Edmundo. Tienes razón. La concentración de habitantes en un territorio genera estos problemas. Te invito a ver la siguiente cápsula sobre el crecimiento, la estructura y la distribución poblacional de nuestro país. A partir de 1975, en México comenzó a disminuir la tasa de crecimiento de la población. En 2015, esta fue de 1.4%. En ese entonces, hubo 119.530.753 habitantes en total. La población menor a 15 años empezó a bajar desde el año 2000. En 2015, representó 27% y para 2050 conformará el 21%. El grupo de 15 a 59 años en 2015 constituyó el 63% y se prevé que para 2050 disminuirá a 43%. El número de personas de 60 años y más aumentará considerablemente en la primera mitad del siglo XXI. En 2015, conformó el 10%. Para 2050, será el 22% aproximadamente. Estos cambios en el crecimiento y la estructura de la población del país tienen varias implicaciones. Por ejemplo... El descenso de la población menor de 15 años abre la oportunidad para mejorar tanto la calidad como la cobertura de servicios que aseguren su bienestar. En especial, la salud materna e infantil y la educación básica. Los requerimientos del considerable número de población adulta en edad de trabajar exigen la adecuación de programas de empleo, vivienda y salud. Y el crecimiento significativo de ancianos supone ampliar la oferta de servicios orientados hacia ellos, así como incorporar estrategias y programas que satisfagan sus necesidades con oportunidad y equidad. El progresivo envejecimiento de la población es uno de los principales cambios en la estructura poblacional, pero la distribución de los habitantes en el espacio geográfico también lo es. En México, la distribución de la población es desigual. Más del 80% de las personas se concentra en las localidades urbanas y solo el 20% habita localidades rurales. Esto trae consigo diversas consecuencias. Por ejemplo, en los espacios urbanos, tanto las fuentes de empleo como la infraestructura de transporte, educación y salud son insuficientes. Los asentamientos humanos, en constante expansión, invaden reservas ecológicas y áreas agrícolas. Cada vez hay más contaminación que afecta la salud de los habitantes. Y se generan problemas de desigualdad. Los residentes con menores ingresos se ven obligados a desplazarse hacia la periferia urbana. Donde no hay infraestructura de servicios básicos. Por otro lado, en los espacios rurales existen problemas de pobreza y marginación. Muchas localidades dispersas presentan deficiencia de carreteras, lo que hace complicado ofrecer servicios básicos. Y la población rural, que migra hacia las zonas urbanas, deja a sus localidades sin la suficiente mano de obra para realizar actividades productivas. ¿Qué les pareció el video? ¿A ti, Nadia? Bastante interesante, sobre todo porque estoy segura que a las y los estudiantes les sirvió para reafirmar los contenidos que hemos trabajado durante la sesión. Bien, antes de terminar, les queremos proponer el siguiente reto. Piensen detalladamente en la calle donde viven y dibújenla en su cuaderno de geografía. Con base en ese paisaje, describan en una cuadartilla cómo sería la vida si en ese mismo espacio viviera el doble de personas. Posteriormente, respondan... ¿Qué necesitaría nuestro país si lo habitara el doble de la población actual? ¿Cómo sería México si todas las personas vivieran en las mismas condiciones que ustedes y sus vecinos? Maestro, con todo lo visto en esta sesión, podemos concluir que el crecimiento desmedido de la población mundial ha generado interrogantes sobre si los recursos del planeta serán suficientes para satisfacer las necesidades de una población que cada día crece y exige más. Así es. También llegamos a la conclusión que la composición de la población implica diversas consecuencias y retos ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, en los países en los que predomina la población de niñas, niños y jóvenes, como Níger o Mozambique, se requiere de la creación de diversos servicios como vivienda y escuelas. Seguramente con la información adquirida en esta sesión, ya tienen elementos suficientes para identificar las implicaciones ambientales. Si desean conocer más acerca de las implicaciones ambientales, sociales y económicas de las características de la población, les invito a consultar su libro de texto o páginas de Internet que sean confiables. También les invito a comentar en familia los aprendizajes que se lograron en esta sesión. ¡Excelente! ¡Hemos terminado! ¡Nos vemos pronto en una sesión más de Aprende en Casa! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y recuerda que también cuentas con el sitio Aprende en Casa.C.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.c.gov.mx.